... Bueno, pues realmente yo creo que es una celebración... ...por qué no decirlo, mágica, ¿no? Realmente se trata de contagiar a mucha gente... ...y de hacer conocer cuál es nuestra auténtica riqueza... ...que ese es nuestro entorno natural... ...y si en algo somos realmente ricos en España... ...competitivos y excelentes... ...es en esa marca de la Red Natura 2000... ...que tampoco os conocen. Por eso pido a todos los que puedan estar escuchándome... ...un pequeño gesto, un pequeño gesto que a lo mejor... ...es posible que no haga cambiar el mundo... ...pero sí cambiar nuestra forma de vida... ...que es el principio de ese cambio del mundo. Y además decir que no estamos solos... ...porque este año, el día 21 de mayo... ...para celebrar el Día Europeo de la Red Natura 2000... ...18 países estarán acompañándonos en esta celebración. No es que crea, estoy segura que muchísima más gente... ...después de este proyecto va a conocer lo que es la Red Natura 2000... ...pero no vale con que sepa lo que es la Red Natura 2000... ...sino que reconozca en la Red Natura 2000... ...realmente una oportunidad de un desarrollo diferente... ...un desarrollo mucho más amable... ...y que de verdad va a ser la garantía de futuro. Yo creo que este es otro de los grandes retos de comunicación... ...del proyecto que tenemos entre manos EFE Verde y SEVERLIFE... ...y es decir que hay muchas figuras de protección... ...existe la figura de protección de un parque nacional... ...que es realmente un santuario de la conservación... ...donde es verdad que no se permite hacer casi nada... ...pero justamente la Red Natura 2000... ...es la Red que pretende compatibilizar el uso humano... ...y el desarrollo económico... ...y compatibilizarlo con la conservación... ...es decir, hacer mucho más amable... ...esa relación de conservación y desarrollo. Hombre, yo creo que la crisis económica que estamos viviendo... ...es un momento, es la oportunidad de que esto sea así... ...y sí que nos estamos dando cuenta... ...que algo en nuestra forma de vida tiene que cambiar... ...y desde luego, pues la Red Natura 2000... ...nos ofrece a este país en concreto... ...una fantástica oportunidad de recibir fondos... ...porque no hay que olvidar que la Red Natura 2000... ...es la gran apuesta... ...para la conservación de la biodiversidad europea... ...y en esto España ofrece a la red europea... ...la mayor superficie en términos absolutos y relativos... ...con lo cual, si España destaca en algo en Europa... ...es por su importante Red Natura 2000. Hombre, es un orgullo... ...pero también, hombre, es una satisfacción... ...y realmente entendemos que ya somos muchos... ...los que entendemos que si algo se necesita... ...en esa transformación de nuestra forma de vida... ...es apoyar ese medio natural. Porque muchas veces la gente entiende que hay mucha desconexión... ...entre lo que es desarrollo económico y conservación... ...pero no hay ninguna actividad económica que no se soporte... ...con el uso de recursos naturales... ...ni agricultura, ni pesca, ni ninguna industria... ...de las que parece que no usan recursos. El próximo 21 de mayo celebra el Día Europeo de la Red Natura 2000... ...y tiene un gesto por esta gran red de espacios... ...una red de espacios sin confinio para la biodiversidad y las personas. Porque la gente necesita la naturaleza... ...y la naturaleza necesita la gente. Por la Red Natura 2000. Una red sin fronteras. Red Natura 2000. Activa la riqueza. Porque tú también a ti. Red Natura 2000. Entra en la web www.natura2000day.eu y envíanos tu foto haciendo una mariposa con las manos... ...porque un pequeño gesto puede cambiar. Tenemos que estar con Natura 2000. La mayor red de espacios protegidos en Europa. Una red sin fronteras. Porque está muy cerca de ti. Fink que esté fuerte a propiedad de ti. Porque es muy cerca de ti. Ten un gesto por la Red Natura 2000. Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000. Y vale con esto. Un pequeño gesto hacia la mariposa. ¡Gracias! Y luego... ...y 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 luego...